Noticias de Venezuela Primaria e inhabilitaciones ¿Cómo actuará la oposición venezolana frente a los desafíos de cara al 2024? Actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros Son las fuertes cuestionantes La inhabilitación política, un polémico recurso utilizado por las instituciones del Estado venezolano Genera incertidumbre en la antesala de la primaria Aunque no se contempla como un obstáculo para la participación de los candidatos a la elección opositora En la que están llamados a votar más de 20 millones de venezolanos Su impacto en las presidenciales subsecuentes Plantea desafíos que llevan a preguntarse ¿Qué debería hacer la oposición en caso de que un candidato inhabilitado gane la primaria? Ya de esta problemática hemos hablado en diferentes videos En diferentes ocasiones Y es que de verdad el venezolano vive con un gran miedo Un gran temor A lo que ocurrirá en el futuro Recordamos que en el año 2022 Demostraban, nos decían a nosotros a través de los comentarios en estos videos Que ya no aguantaban más a Nicolás Maduro Y Maduro está en el poder en contra de la voluntad de millones de venezolanos Que no lo quieren usurpando funciones El escenario es posible, es muy posible Algunas encuestas ubican muy por arriba a los inhabilitados Como es el caso de María Corina Machado También Capriles Radonsky Lo que obligaría a la oposición a trazar estrategias claras Tanto para salvaguardar el proceso electoral Como para asegurar una representación genuina de la voluntad popular Señores, es que no se puede estar hablando de representación genuina Si ponen a un candidato que sea el que el régimen quiera María Corina Machado está inhabilitada Pero de manera inocente María Corina Machado no es culpable de nada No ha hecho nada El pasado 30 de julio El presidente de la Comisión Nacional de Primaria Jesús María Casal Expresó la necesidad de allanar el camino Para que en caso de ganar un inhabilitado Este tenga la posibilidad de concretar su inscripción Para la contienda presidencial Señores, ya Diosdado Cabello Emitió un anuncio Y van detrás de Casal Lo van a perseguir Así como lo están haciendo Supuestamente investigando De donde aparecen los fondos Para realizar la primaria De la oposición En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias El politólogo, consultor político y docente De la Universidad Rafael Urdaneta Luis Rendueles Afirmó que de ganar un inhabilitado Lo ideal es sustituir su candidatura A último momento De hecho Según Rendueles Todos los aspirantes están potencialmente inhabilitados Si se tienen en cuenta El ejemplo de Freddy Superlano Quien ganó las elecciones Para gobernador en Barinas en 2021 Pero posteriormente fue inhabilitado Y no pudo asumir el cargo Quiere decir que el régimen, señores Hace todo a su manera y a su antojo Luego de que ganó Superlano En aquel momento Luego se inventaron que estaba inhabilitado Y que no podía ser gobernador El régimen hace todo a como le da su gana Juega como que hay estúpidos Que hay imbéciles Y actúa con De una manera egoísta En esa misma línea La politóloga Nazly Escalona Señaló Que es inevitable que se siga Inhabilitando al resto de los candidatos opositores Si alguno de ellos llegara a resultar incómodo Para la dictadura Esa es una ilusión Que tienen algunos Y por eso creen que siendo suaves o dóciles Asegurarán una mejor suerte Dijo a Radio Fe y Alegría Noticias Negociación como herramienta Cuestionan Para la politóloga Elina Guerrero Con la victoria de un inhabilitado O si llegara a ganar un candidato Que no lo está Pero posteriormente lo inhabilita La plataforma unitaria se debilitaría Más Ya que al no contar Con una estrategia alternativa Que responda a este tipo de obstáculos La movilización del voto Mermará en las presidenciales Las personas van a creer Que el voto vuelve a ser inválido Como estrategia democrática efectiva Para conseguir una victoria Y esto va a afectar colectivamente A toda la oposición venezolana Afirmó Guerrero a Radio Fe y Alegría Noticias Como consecuencia El gobierno tendría una carta abierta Para ganar nuevamente la presidencia Porque nada les conviene más Que una oposición dividida y desmotivada Agregó Guerrero Además aseguró que El gobierno es quien dicta las reglas del juego En materia electoral En este sentido consideró Que las negociaciones son una herramienta Que rendiría frutos Como se vio en el sufragio del 2021 Donde la oposición logró Algunas victorias importantes Que según ella Pudieron ser más De haber existido una perfecta unidad Rendueles por su parte Recordó que a pesar de la Que la población no experimenta Una conexión significativa Con los partidos políticos Ni con los liderazgos del 80% Aspira a un cambio político Lo que implica que la estrategia Debe apuntar a ello Por esto puntualizó Que dependerá del criterio Y voluntad de cada uno De los candidatos El decidir Si la candidatura O su opción política Es viable O no También se hace necesario Que la comunidad internacional Respalde al ganador Pues será fundamental Su presión Para reanudar Las negociaciones Y que se devuelvan Las garantías A los actores políticos Señores van a volver De nuevo Con el mismo relajo Que un opositor ganó Que el régimen No lo dejó Que la comunidad internacional Los apoya Esperemos que gane María Corina Machado Que así lo va a hacer Que sabe bien Cómo ponerle presión Al régimen Comparte Suscríbete Dale like Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Nos vemos En un próximo video